Música ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos al Top Troleos de Mana 5 Vamos a empezar rápidamente en el puesto número 3 Que el señor IcorkaGamer nos envía este pedazo de ninja en Call of Duty 2 en el mapa de sigue Con una música épica de fondo De verdad me ha gustado muchísimo el clip tío, te mereces el puesto número 3 Y nos vemos en el segundo puesto Mario, he descubierto un hack en la página web de Machinima Que se llama willy barra rex 809 ¿Qué hace? Es para pasar dinero infinito tío Está todo guapo, todo chido wey ¿Lo tienes ya el truco? Sí, sí, lo tengo, lo tengo Pero... ¿Tienes un dinero infinito? Sí, sí, lo tengo pero que no te lo puedo pasar de la forma normal Hay que hacer una serie de pasos, ¿vale? Tenemos que hacer una cosa Tienes que atraer... Eh... Tráete un coche Tráete un coche Eh... Pídele el coche más caro que tengas La de... Vale Es ese Espera, no Eh... Párate, párate Empieza... Sal del coche y empieza a pegar disparos para que venga la policía Vale Deja que te maten Deja que te maten Ya está He tenido dos estrellas Me han quitado el coche, ¿no? No lo sé Y sí, eso es que ha funcionado Eso es que ha funcionado, ¿no? A que antes no te había salido eso No Pues le voy a confirmar, ¿no? Vale, pues dale... Dale a la... Dale a que sí, dale a que sí Hola, hola Me has petado la moto, tío ¿Cómo lo has hecho? Ah, es verdad Que es verdad Que es parte del truco ¿Funciona? ¿Funciona? Vale Ahora se supone que se lo ha llevado Voy a... Voy a comprobarlo Pero es que no lo tengo asegurado, ¿eh? Sí, ya Vale, sí Se lo ha llevado Vale, vale Eh... Ahora necesito que... Le robes un coche Vale Ahora Eh... Di Eh... Tengo descuento gracias... Tengo descuento del partner de Machinima gracias a Willyrex Tengo descuento del partner de Machinima gracias a Willyrex Vale, ahora cómpralo Y ahora te dejará pasar No, no me deja Vale, vale, vale Muy bien, muy bien Va funcionando A ver, eh... Ahora... Eh... Faltan solo dos pasos, ¿vale? Sí Suicídate ¿Otra vez? Sí, sí Una vez solo falta ¿Pasillita? Vale Vale Vale, eh... Debajo del asunto Te he escrito una cosa, ¿vale? Tienes que empezar a leer desde el mensaje Y después el asunto Primero el mensaje y después el asunto, ¿no? Sí, el mensaje hay una cosa Vale ¿Ya? ¿Ya? Venga, ¿eh? La he sido trole... Bueno, chavales Básicamente lo que veis Es algo bastante gracioso, ¿no? O sea... Yo creo que esta va a ser la semana de los cegatos, ¿no? De los ninjas Porque es que... Váyate la mina, mira ¡Hala! Adiós, amigo Venga, hala Nos vemos Estaré chulilla ¡Hala! ¡Hala! Verás que decir ya ¡Adiós! ¡Adiós, amigo! Muy bueno Bueno, chavales Para participar es muy sencillo Me mandáis el clip en Oculto Con el asunto Top Troleos Espero que os haya gustado esta semana Os dejo con mi outro Que es la que me va a acompañar a partir de ahora En todos mis vídeos Nos vemos en la siguiente ¡Adiós! ¡Adiós!